Bueno, nosotros nos presentamos el 14 de noviembre para realizar la desinfección del lugar y nos encontramos con que el jardín estaba desmantelado. Nunca nos avisaron que iban a sacar las cosas, teníamos cosas personales nuestras de los chicos y ahora no tenemos más nada, digamos. ¿Tienen ni idea por qué desmantelaron el jardín, por qué sacaron las cosas? No, no nos dijeron nada, nunca nos avisaron lo que iban a hacer, nunca nos dieron alguna respuesta, digamos, a lo que está pasando. El conflicto gremial está en instancia judicial y necesitamos que se resuelva antes de la feria, digamos, para poder saber y que se resuelva también nuestro problema. Nosotros igualmente venimos trabajando por pandemia, tenemos 50 inscriptos en el día de hoy, trabajamos en modalidad virtual, hemos hecho las capacitaciones en el Ministerio de Educación y tenemos los padres que nos están apoyando, tenemos padres de alumnos de años anteriores que nos están apoyando. Es un jardín que tuvo el cupo límite siempre, hemos dejado gente afuera porque la gente nos pedía y no teníamos lugar. Entonces para nosotros es un trabajo que levantamos, hace 8 años venimos levantando y que nos venga a pasar esto, que nadie nos dé una respuesta es gravísimo. Tenemos familias atrás, entonces ojalá que salga el fallo judicial para tener una respuesta. ¿Cuántos trabajadores son del jardín? El personal cuenta con 11 personas. ¿Dónde está ubicado el jardín? Está ubicado en Árbol Blanco, 1234.